Ahí estamos como consejera electa. ¿Cómo están los preparativos y más que nada para cuándo va a ser la posición? ¿Ella martes o miércoles? Bueno, como usted sabe que el alcalde electo es de nuestra misma línea. Con él ya hemos limitado muchos asuntos en cuestión al procedimiento de la posesión. Estamos solamente esperando la hora que se define y enseguida para posesionarnos el pinso de mayo, como así lo indica la ley. ¿Cómo sería una de las principales obras, proyectos para la ciudad? Bueno, una de las principales obras que siempre el ingeniero mencionó en el plan de proyecto es el tamal municipal. Esperamos que así sea y así se realice por bien de toda la ciudad. Bueno, su mensaje final, ingeniera, para Recorriendo los Cantones, para Radio Galáctica, que siempre le mandamos saludos por WhatsApp y también para el canal YouTube. Síganos a través de Recorriendo los Cantones. Que Simón Bolívar votó por un cambio, por un cambio que se genera bajo la voluntad de un pueblo. Y hacia allá vamos, hacia ese cambio que todos queremos. ¡Viva Simón Bolívar! Que así sea, que viva mi cantón del alma. Simón Bolívar.